... Somos una radio donde se habla, pero también te escucha. Una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones. Una radio donde se escuchan todas las voces. Buenas tardes, estamos acá nuevamente. Le damos la bienvenida a todos que nos vuelvan a acompañar en este espacio de Arte, Ciencia y Mística. Le damos la bienvenida a todos los oyentes, los que nos están acompañando, a todos los que hacen posible esta transmisión, a Martín en la parte técnica. Y vamos a seguir con el tema que estábamos tratando, sobre el avance que hace un poco la mente, el pensamiento y cómo el ser humano puede ir encontrando y afianzándose en el terreno de lo que es la sabiduría y los aspectos superiores de la mente y del pensamiento. Bueno, vamos a hacer un rápido paneo sobre lo que habíamos hablado. Después también tenemos una pintura que vamos a analizar luego. Como hacemos siempre, tenemos pinturas que damos un poco a entender cómo plásticamente se transmiten ciertos aspectos interiores del ser humano y del universo. Bueno, vamos a ver este tema de la mente, del pensamiento, a hacer un análisis de lo que habíamos hablado. Estuvimos en principio hablando de la parte emocional del ser humano. Bueno, luego pasamos a la parte de la mente, como la conciencia va y viaja de un plano a otro. Y en el plano mental habíamos dicho de que se puede dividir en dos aspectos. Un aspecto, no diríamos inferior, un aspecto más densificado, un aspecto que hace a la parte terrenal que está sumida en un tiempo y un espacio. Y un aspecto que se libera de todo eso y se expande en una cosa universal, en una cosa que no tiene las ataduras, que significa a la materia y al tiempo. Ese estado superior o elevado, muchas veces no es conveniente colocar la palabra superior, porque ya está denotando un inferior y un superior, sino un aspecto elevado, que no tiene nada que ver con el tiempo, ni con el espacio, ni con el estado de la materia. Entonces, en el plano mental que vamos a abordar ahora, son las características que hace el ser cuando se libera también, habíamos hablado de que se libera de su atadura egocéntrica y el ego se funde, el ego se hace, no se funde porque es una palabra que a uno no le gusta a muchos místicos, digamos, se hace a lo elevado, a lo superior y deja lugar para que el ser humano pueda abordar lo que es la verdadera inteligencia y lo que es la sabiduría. Hay muchas palabras que, como el aspecto superior no responde a los códigos de la materia, hay muchas palabras que las colocamos pero no son exactamente porque quizás no están las palabras que identifiquen la vastedad de los planos elevados, entonces se colocan en diferentes palabras, como por ejemplo la palabra que hoy vamos a tratar, la palabra discernimiento, que también hemos hablado bastante, cuando, a lo que significa realmente discernimiento en el yoga o en las corrientes orientales, no tiene una traducción, discernimiento no sería la palabra justa, la palabra deriva del término viveka, que es un término en sáncrito, pero se utiliza la palabra discernimiento, lo mismo es como dijimos recién, cuando se habla de superior, inferior, no hay que relacionarlo para lo que en occidente y en el idioma coloquial se identifica esa palabra y así con mucha gente, siempre hay que tener en cuenta que las palabras, hay que ir más allá de las palabras, no quedarse agarrado a lo que dice etimológicamente la palabra, porque la palabra simplemente es un signo, no es el fondo de la cuestión, es un signo que indica algo, por eso muchas veces las personas se quedan agarradas al término y dicen ¿qué significa esta palabra? y van al significado de la palabra, y la palabra nunca es la cuestión, nunca es la cosa en esencia, simplemente la palabra es un indicador, por eso hay muchas palabras, como cuando hablamos de energía o cuando hablamos del amor, que van de un lado a otro y se utilizan en diferentes significados, porque lo importante no es la palabra, sino lo que está expresando la palabra y lo que está diciendo, ¿no es cierto? Entonces vamos a entrar en un terreno donde quizás no hay palabras para explicarlo, pero como lo tenemos que explicar, por medio de las palabras le vamos a tratar de poner las palabras que más se asemejan a lo que vamos a tratar de explicar, que son estados atemporales, en los que entra la conciencia y en los que entra la mente, con las palabras que tenemos, que nos da el idioma, porque el idioma ha sido creado con palabras que identifican, no que identifican estos estados, porque el ser humano no los conocía, estos estados no tenía, digamos, acceso a estos estados elevados, entonces ha creado un cúmulo de palabras que indican otras cosas, por eso uno no es diccionario, agarra una palabra y esa palabra dice el significado de la otra, agarra la otra y la tira para el otro lado, llegan, tienen como un techo, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos avanzar más allá de estos indicadores y encontrar el hecho en sí mismo y la esencia que quieren indicar ciertos términos, sin quedar agarrados al término específicamente. Entonces decíamos, y ahora vamos a abordar lo siguiente, que hay un estado de la mente elevado que habla de la liberación que el ser humano, la conciencia humana, luego de pasar por los diferentes reinos, digamos, encuentra un estado de liberación de ese apego terrenal y de ese apego al ego, el ego se diluye, podemos decir, y encuentra esa vastedad, y esa vastedad es encontrada por, hablábamos de la meditación, en un principio, por ese estado meditativo que produce un vacío en la mente de todo lo conocido. El ser humano para encontrar el terreno de lo desconocido tiene que, digamos, tiene que dejar de lado lo conocido, tiene que esa carga que tiene la mente, que le ha dado la tradición y la cultura, no negarla directamente, no es cuestión de negarla, sino de apartarla para que en ese vacío pueda entrar el aspecto elevado. Ese vacío es lo que es meditación. Meditación podría decirse que es producir el vacío de la mente, para que en ese vacío, en esa limpieza, pueda penetrar lo elevado. Lo elevado no es cuestión de un armado en el pensamiento a base del conocimiento. El pensamiento dice, ¿cómo es tal cosa? Entonces va al diccionario, esto no es la sabiduría, esto es el pensamiento de lo conocido, el conocimiento. La sabiduría viene a la mente, no es armada por la mente que está sumida a tiempo y espacio. La sabiduría está más allá del tiempo y del espacio. No se estudia en ninguna universidad, no la puede enseñar nadie. El ser humano la encuentra por elevación, como encuentra la inteligencia. Ni la sabiduría ni la inteligencia, como ya lo dijimos, son cuestiones del pensamiento, porque el pensamiento funciona a través de tiempo y espacio. La sabiduría y la inteligencia están más allá del tiempo y del espacio. De la sabiduría y de la inteligencia viene esta cualidad del discernimiento, que es mucho más que distinguir. Acá, digamos, en el occidente se puede traducir como distinguir, diferenciar, pero va más allá. No es distinguir y diferenciar. Como el ser humano encuentra la trascendencia. Uno dice, ¿qué quiere decir este término trascendente? La mente trascendental. Justamente trascendente tampoco tiene una traducción exacta. ¿Qué quiere decir trascendente? Superarlo. Trascendente se podría acercar a decir, traspasar algo, desdoblarlo. Está más allá que la reflexión. La reflexión sigue siendo una cualidad de la mente que se basa en el conocimiento, en el pensamiento. Pero la trascendencia está más allá. O sea, trascender el pensamiento es dejar el pensamiento para encontrar la inteligencia. La inteligencia no es saber hacer algo dentro del terreno del pensamiento. Muchas veces se la vincula con tener una capacidad dentro del terreno del pensamiento, pero en este caso estamos mencionando a la inteligencia como esa cualidad de discernir aquello que no tiene conocimiento. Cuando uno dice no tiene conocimiento, uno diría, bueno, la persona que entra en el terreno de la ignorancia. No, no es el terreno de la ignorancia. Es el terreno de la sabiduría, porque al dejar el conocimiento se ilumina la mente y empieza a comprender lo que es incomprensible para la carrera del conocimiento y del pensamiento. Esto hay que tener mucho cuidado porque contradice un poco lo que dicen las enseñanzas de las universidades occidentales. Justamente las universidades occidentales lo que hacen es llenar la mente de datos. Y acá estamos hablando de vaciar la mente. La meditación lo que hace en principio es vaciar la mente, dejarla vacía para que aparezca todo esto que estamos hablando. En ese terreno de vacío de la mente, en ese terreno de blancura, de claridad y de pureza, es donde puede entrar la iluminación. Eso produce una luz, porque el ser humano es un ser lumínico, por naturaleza es luz. Lo que pasa es que esa luz está ahogada y está tapada, entonces en esa luz, en ese vacío, aparece la iluminación. La iluminación es un estado que si no encuentra ese vacío totalitario, total y profundo, no puede aparecer. Entonces, solo produciendo ese vacío que lo produce la meditación, aparece la iluminación. La iluminación está siguiendo el derrotero, inteligencia, sabiduría e iluminación. Mientras que por otro lado tenemos el conocimiento, el pensamiento y todo el cúmulo de ideas que hace ese humano. Todo este terreno que estamos hablando ahora no tiene nada que ver con las ideas. Esto carece de ideas, porque las ideas son una aproximación. Acá hay hechos reales y concretos, podríamos decir también. Hechos reales, más allá de las palabras y de las ideas, más allá de todo tipo de códigos. Son hechos reales y profundos. ¿Y profundos por qué? Porque entran en la profundidad de la mente, que muchas veces en el terreno del conocimiento no son activados. Por eso también acá se habla de activar estos seis centros energéticos capaces de producir esa terrible energía que necesita el ser humano para ir hasta el fondo de la conciencia y hasta el fondo de la mente. En el terreno del conocimiento no es necesario abordar la mente en total profundidad y ir hasta el fondo. ¿Por qué? Porque se basa con la superficie de la mente. La superficie se carga de datos y el ser humano habla sobre esos datos. Lo repite, lo lee en un libro, dice, tengo la idea de que esto debe ser así o de este otro modo. En el terreno de la sabiduría y de la iluminación las cosas no son, podría ser así o son de un determinado modo, porque el ser humano lo percibe y lo ve, no lo imagina, no lo piensa, no lo tiene que pensar, no tiene que hacer una tesis, no tiene que ir a un consenso, a ver cuántos opinan si esto es así o de este otro. El ser humano lo ve y lo descubre en el momento, se descubre porque realmente está en un estado vacío, entonces lo puede ver. Si la mente está en un estado lleno de conflicto y está turbia, no lo va a ver. Entonces, ¿qué necesita cuando está oscurecida? Necesita agarrar una idea y traerla. Necesita que en una universidad, que en una educación, en una tradición, le pongan todo un concepto, entonces se lo carga y de ahí funciona. El terreno de la sabiduría no necesita ninguna carga. Lo ve y actúa en base a lo que ve. Es el terreno, como decíamos el otro día, que ya la fe tampoco tiene ningún asidero dentro de la sabiduría, porque la fe está en el campo de lo que podría llegar a ser, en el campo del conocimiento y de las ideas. En el campo de la sabiduría, la fe no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es la certeza, porque como lo ve, sabe lo que es. Esto nos lleva a lo que hablamos en los primeros programas, que decíamos de que cruza el río y encontró la otra orilla. Cuando uno llega a la otra orilla ya no duda más, no dice lo que podría haber en la otra orilla, simplemente lo ve y en base a eso actúa. Entonces, el terreno de la sabiduría, de la elevación de la mente, es el terreno en el cual el ser humano no necesita de código, no necesita que alguien le ponga normas de conducta, no necesita que alguien le ponga normas de conducta, porque él sabe muy bien cómo debe actuar, porque tiene un espíritu que le ha hecho abrir la puerta a la sensibilidad. O sea que la sabiduría, la elevación y la iluminación traen a la sensibilidad y alejan todos los sentimientos. Si volvemos a lo que hablamos, la sensibilidad es una cualidad elevada y los sentimientos no. Uno diría, ¿cómo? Está diciendo que los sentimientos hay que alejarlos, porque hablamos que los sentimientos son un cúmulo de buenos o malos, constructivos y destructivos dentro de los sentimientos. Vimos muy bien que dentro de los sentimientos se encuentra la envidia, la codicia, los celos y un montón de sentimientos destructivos. El terreno de la iluminación no permite que entren ninguno de esos sentimientos, por contacto directo, porque el ser se eleva, no necesita que alguien se lo prohíba, no necesita que alguien le ponga una norma, una penitencia. El ser humano le repele todo aquello que es fuera del estado de iluminación. ¿Por qué la repele? Porque ese estado iluminado no vibra en concordancia, su expansión de onda no vibra en consonancia con todos esos sentimientos. No necesita alejarlos, no necesita ir al psicólogo para que le diga qué es lo que tiene que hacer o no hacer. Él ve y sabe lo que tiene que hacer. Por eso es mucho más importante llegar a la iluminación, no llegar, porque llegar sería también estar en el camino del deseo, sino encontrar la iluminación, es mucho más importante que basarse en normas de conducta, ¿cierto? Que pone una sociedad, que pone una escuela, que pone la justicia, que pone los abogados y los jueces. Él no necesita ni abogados, ni jueces, ni nada de esto. No es necesaria, como decíamos el otro día, la autoridad. La autoridad tiene que desvanecerse y tiene que desaparecer. Esto del superior, del inferior, acá no existe. Acá la persona que lo ve, lo ve. El que no lo ve, no lo ve. Puede venir un niño de 10 años y lo ve. Puede venir el otro que ingresó a la facultad, el decano de la facultad y no lo ve. Puede venir el juez con todos los códigos que tiene, los volúmenes que se leyó y no lo ve. Y el niño que hablaba por el Ganges o el Conalapos, que toque el otro, lo vio. ¿Por qué? Porque tiene la mente limpia. Entonces, niño, en este terreno está mucho más elevado y tiene mucha más sabiduría que la otra persona que está cargada de datos. ¿No es cierto? Entonces, en este terreno es muy importante marcar la diferencia. En este terreno no existen ni los abogados, ni los jueces, ni los militares, ni ningún tipo de autoridad. Ni el profesor de la escuela que le dice al alumno lo que tiene que hacer, porque acá no hay más o menos. Acá el que ve es el que tiene la totalidad, es el que produce la iluminación. ¿No es cierto? Un clarividente ve que el aura de la persona que ve es totalmente cristalina y la del otro es totalmente turbia. O sea, se ha dado casos que han elegido a ciertas personas como seres elevados y los han visto a los 14 años que tenía la aura limpia, cristalina. Y la persona luego es un sabio, ¿no es cierto? Es un sabio que habla con cualquier persona y muestra su sabiduría. El que estudió, 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 estudió y llega a un punto, tiene un techo, por más que sea erudito y haya ganado previo, es un techo. ¿Por qué? Porque se basó en el conocimiento. La otra persona en un instante, por eso hablábamos el otro día de la súbita morada, porque en un instante encuentra las alegrías por medio de cómo la encontró uno y no la encontró el otro, porque se purificó. Por eso venimos hablando del cuerpo físico, la parte emocional y la parte mental. Primero purifica el cuerpo físico. Cuando han encontrado a estas personas, o hijos de Brahman, gente que ya vienen educados a la purificación del cuerpo, sin la purificación nada de esto es posible. La purificación totalitaria de emoción, cuerpo y mente. Sin una purificación de toda esta gama que es la personalidad, esto no se va a encontrar, porque no puede llegar al cuerpo que se encuentra totalmente contaminado. Esto es un resumen de lo que hemos hablado y hacia dónde va la iluminación, con las palabras que nos permite el idioma, que son algunas, no son demasiadas. Para indicar esto siempre hay que tener en cuenta, ir un poco más allá de las palabras, porque la vastedad de estos estados atemporales, no se puede estar agarrado a la palabra, porque si no queda preso y no puede permitirlo, sería un estado de iluminación, donde todos los demás, todos los placeres terrenales, empalidecen. No tiene que venir una persona, el cura, decirle, no, esto es pecado, no lo hagas porque está mal. La persona ya no lo hace porque ese estado no vibra, no tiene ni siquiera relación con lo que es elevado. Y el goce de lo elevado es muy superior, solamente lo sabe aquel que lo experimentó. El otro seguirá pensando que es mayor el goce terrenal, o el placer terrenal, por denominarlo de algún modo. Bueno, esto más o menos está bastante claro. Ahora vamos a ir a un poema que habla un poco del estado que el ser humano aborda y de qué manera puede mostrar, con algunas simples palabras, cómo el ser humano se puede ir liberando. O sea, si Martínez pone una música de fondo, vamos a ver este poema que se llama Orillas de naves que han partido. Y dice así. Orillas de naves que han partido. Costas marcadas por el correr del tiempo, lugar de cómplito, donde permanece el cuerpo construido por la materia de lo vivido. Orillas insondables por los sentidos, pero penetrables por la fuerza del espíritu. Orillas de naves que han partido. Centro y conciencia. Plenitud, libertad, pura vivencia. Apego, limitación, esclavitud. Orillas de naves que han partido. Orillas que se expanden hacia lo divino. Donde el límite del tiempo se derriba. Presente, única fuente de lo vivido. Dejamos correr un poco la música. Estás compartiendo un encuentro con Roy World. En Adasto, Radio TV. En el programa vamos a hablar un poco de la obra que hemos traído hoy. De qué manera todo esto que estuvimos hablando se puede manifestar, como siempre decimos, dentro de lo que es la plástica, dentro de lo que es el arte. Acá estamos hablando de arte, ciencia y mística. Y tenemos en cuenta que por medio de la ciencia, que indica un poco lo elevado, se puede manifestar y se pueden señalar estos aspectos. Por medio del arte, todas sus diferentes disciplinas, tanto la música, tanto la poesía. Y acá tenemos una obra dentro de lo que es el arte plástico, dentro de lo que es la pintura. Vamos a ver un poco que nos muestra esta obra, de la cual soy autor y que tiene que ver con lo que estamos hablando. Acá tenemos la vastedad, como hablamos recién, del universo. Esta parte de acá del cuadro nos muestra un poco la vastedad de lo inconmensurable, de todo lo que nos muestra el universo. La manifestación de la vida terrenal, las flores, o sea que la flor es uno de los elementos dentro de lo que es lo terrenal, que más manifiesta el sentido universal de la naturaleza. Dentro de una flor está todo el universo, dentro de cada naturaleza está todo el universo. De qué manera la flor es el vegetal en su máxima expresión, ¿cierto? Es el último grado del vegetal para pasar al otro reino. El otro día también hablábamos de esto. Todo lo que vemos en el mundo manifestado, en el mundo material, tiene una esencia espiritual. Toda acción, hasta una actividad, tiene una piedra, como hablamos, que tiene la vida casi inconsciente, la vida desarrollada dentro del aspecto material. Y la parte emocional y la parte mental, casi no la tiene mantra, lo explicamos todo el otro día. Cada plano tiene un elemento, digamos, los diamantes serían del aspecto mineral, la flor del aspecto vegetal, y hablamos de cinco animales del aspecto animal. El ser humano sigue elevándose hasta llegar al estado que estamos hablando ahora, el estado de la iluminación, sería como el diamante dentro de lo que es el estado mineral, como la flor dentro de lo que es el estado vegetal, ¿no es cierto? El estado que estamos mencionando, que es el estado de iluminación, es el estado más elevado del ser humano. Después del ser humano pasa la conciencia, una vez que atravesó el reino humano, no sigue como humano, sigue de otro modo, con otras naturalezas, de otra índole, ¿no es cierto? Pero el estado de iluminación es donde el ser humano comprende a la existencia humana, cuál es el fin de la existencia humana, para qué existe el ser humano, para qué nace, para qué se desarrolle, para qué muere, cuál es el sentido de este tránsito a través del tiempo. Este tránsito del tiempo de las flores, de las piedras, todo tiene un tránsito temporal, y va a ser una intemporalidad o no va a la intemporalidad. Acá estamos hablando de que se va a la intemporalidad. Otros pensarán que siempre el ser humano está encadenado, ¿no es cierto?, a seguir siendo víctima del espacio y del tiempo, ¿no es cierto?, el estado de iluminación está más allá del espacio y del tiempo, esto es lo fundamental. Rompe con la cadena cárnica también. Por eso no hablamos mucho, pero hablamos de una mención. Bueno, este espacio, este derrotero de tiempo y espacio está apegado al karma. El karma es la ley de causa y efecto. Toda acción dentro del mundo terrenal tiene un efecto, ¿no es cierto?, y cualquier acción. Por eso si no, no se explicaría por qué las injusticias aparentes que hay en el mundo terrenal. Entonces quiere decir que todo va de un lado y viene al otro lado. Hay una causa que el ser humano no se puede depender hasta tanto comprenda, la inexistencia del tiempo y entra en el estado atemporal. Por eso es tan importante de comprender el estado atemporal. El estado de iluminación es justamente atemporal. Rompe con toda esta cadena que estamos hablando de ser el estado esencial. El estado de un mineral en esencia es atemporal, su esencia. Pero el estado corporal es temporal porque entró en la carrera del tiempo y del espacio. Por esa razón el nacimiento trae a la esencia humana, tanto el nacimiento de un animal o de un ser humano, trae a la carrera del tiempo. Por eso el nacimiento es importante hasta ahí, no es la creación de la vida. La creación de la vida es la esencia del ser humano. El nacimiento y el derrotero que va a tener el ser humano en el plano físico es simplemente un derrotero para, digamos, concientizarse y para quemar su karma, para liberarse. Por esa razón es muy importante no destruir ninguna vida, porque se le está privando al ser humano esa posibilidad de limpiarse. Por eso hablamos del día del aborto. Esto es fundamental. Si bien en el nacimiento no es un hecho creativo, nadie crea a nadie, la persona ya tiene su esencia, pero tiene la posibilidad de transitar, de limpiarse y de elevarse en un determinado momento. Entonces es muy importante no destruir nada de lo que uno se hace responsable. El nacimiento existe para la liberación. Cuando una persona es la tragedia humana, es una tragedia, ¿no es cierto? Para que el ser humano salga de esta tragedia, de la existencia humana, ¿no? Tiene que liberarse, ¿no es cierto? Y muchas veces la muerte es más liberadora que el nacimiento, pero bueno, esto es otro tema. Por eso hay que tomar con pinzas esto del nacimiento. En la tierra se venera mucho al nacimiento, se piensa que es un hecho creativo, y por otro lado se hacen manifestaciones que apoyan el aborto, es una contradicción terrible. Si uno toma verdadera conciencia desde lo elevado, se da cuenta que en el nacimiento es tan importante, ni hay que jamás destruirlo, aunque no sea tan importante. Cuando el ser humano se libera no existe más el nacimiento y la muerte. Por esa razón, el tema del nacimiento es justamente el responsable del sufrimiento humano. El ser humano apenas nace empieza la carrera de encontrar sufrimientos, y se libera cuando se ilumina. Ahora, ¿por qué uno podría decir esto? ¿Por qué el ser humano tiene que iluminarse mientras va transitando el terreno material? ¿Por qué uno espera a dejar el cuerpo material para iluminarse? ¿Cuál es el sentido? Y no vive los placeres de la tierra en vez de estar pensando en iluminarse. ¿Qué deja la iluminación para cuando deja este mundo? Es importante la iluminación dentro de este mundo, porque el ser humano adelanta su encuentro con lo elevado cuando deja el cuerpo, sino cuando deja el cuerpo, ese estado de la muerte lo sorprende y no va a comprender absolutamente nada. Es mucho más importante ir comprendiéndolo mientras está siguiendo el tracotero terrenal. Bueno, acá vemos más o menos un pantallazo de lo que es más o menos el arte, de qué manera se manifiesta dentro de todo esto, dentro de la sabiduría, dentro de la iluminación, de qué manera el arte da un panorama sobre la imagen, sobre este estado de lo que nos mostraba primeramente el estado de iluminación. Nos vamos a ir a un último poema, con la música que nos coloca Martín. Este poema, un poco, se llama y hace alusión al título de este libro, que ya fue votado dos veces en la feria del libro, El encuentro de la paz. Consideramos que la única manera de encontrar la paz es elevándose. Entonces, dice, no haciendo tratados de paz entre gobiernos y todo lo demás, este poema dice lo siguiente, El encuentro de la paz, se llama, y dice así, La percepción profunda y la armonía en esencia es un canto que inunda y enaltece la conciencia. Al volverse transparente, se ilumina la existencia de pura acción presente y de nobleza y excelencia. En un vuelo que despega, en un súbito estado, verás, en la luz que no se apega, en el encuentro de la paz. Y así nos vamos yendo de este encuentro que hemos tenido, fue un poco más breve, pero por razones de tiempo, de todos modos hemos, más o menos, planificado todo este tema y vamos a seguir en el próximo encuentro con ya un nuevo tema que vamos a ir tratando, que siempre están relacionados unos con otros, pero ya vamos a ir abordando un nuevo tema que posiblemente tenga que ver un poco con la religión, los códigos religiosos, la religión, la verdad sobre la religión y las diferentes posturas de tradición y la religión, que hay una diferencia muy grande entre la tradición, la religión, la educación y todo lo demás. Y el dogma religioso y la religión verdaderamente inescencia. Muy bien, le agradecemos una vez más a Martín por todo el acople que ha hecho en la parte técnica y de este modo nos vamos yendo, deseándoles un muy buen fin de semana a todos y nos estamos viendo el viernes que viene nuevamente por esta misma emisora en este mismo horario. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!